Bueno, esperamos que sea una experiencia diferente, nueva, compartir con nuestros hermanos scouts de otros países, Brasil, Perú, también con nosotros mismos, o sea, compartir la experiencia y bueno, eso, pasarlo bien, saber, o sea, aprender cosas nuevas. Yo espero lo mismo, pasarlo bien, conocer gente, poder compartir la experiencia de scouts y vivir a Conchela, escultismo y con otras culturas también. Pasarlo bien en realidad es como una experiencia grata, nosotros nunca habíamos salido fuera del país y hacerlo y llegar acá, donde nos han acogido muy bien, es lindo. Y yo creo que ahora sé que va a ser una experiencia genial, porque desde que llegamos nos han tratado muy bien y eso.